Para cambiar el nombre de la hoja que estás usando en este caso, bajamos aquí y nada más hacemos clic sobre el mismo nombre. Esto nos permite hacer cualquier cambio en el nombre en sí. O también, haciendo clic en la flecha hacia abajo, aquí también lo puedo cambiar el nombre y hacer lo mismo para que el nombre esté como quiero. ¡Gracias!